Gracias por su fiel sintonía. Esto es Acción 10, edición Mediodía. Les saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrella, Richney Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes, Maribel, Daniela, amigos televidentes, Daniel Obando Estrella de Inicio. Condenan a 28 años de cárcel a dos hermanas acusadas de haber matado a un ferretero con una sobredosis de ketamina el pasado 1 de diciembre del año 2021. Detalles en el siguiente reporte. Las hermanas ya Oscar Noelia y Karina Teresa Orozco Rivas pasarán hasta el 27 de enero de 2050 en la cárcel de Mujeres La Esperanza, luego de haber sido condenadas por el delito de homicidio, homicidio frustrado y robo en perjuicio de Jorge López Sevillas y el hija Arquim Vallejos Roble, según la sentencia dictada por la juez del Juzgado Distrito Penal de Juicio de Managua, Irma Laguna. Las mujeres fueron condenadas a 14 años por el delito relacionado al homicidio que terminó con la vida de López Sevilla, ocho por homicidio frustrado en perjuicio de Vallejos Roble, sobrino de la víctima, y ocho por robo agravado en contra de los dos hombres para totalizar 28 años de cárcel. También fue condenada una joven de 16 años a quien se le impuso seis años de cárcel. Esta es hija de Karina Teresa Orozco Rivas. Según relato de la Fiscalía, la noche del 30 de noviembre de 2021, las dos hermanas y la adolescente fueron a un motel donde los cinco ingresaron a la misma habitación. Las hermanas Orozco Rivas pusieron unas gotas de ketamina, un potente sedante que sirve para dormir caballos, en los vasos de cervezas que ingerían los dos hombres. Minutos después, ambos quedaron profundamente dormidos, con el único fin de robarle sus pertenencias, valoradas en más de 5 mil dólares y 84 mil córdobas en efectivo. Posteriormente, fueron abandonados en un sitio solitario del reparto San Juan, en Managua. Durante el juicio, se contó con tres testigos claves y pruebas contundentes que incriminan a las acusadas de ser las únicas responsables del crimen. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Un accidente entre dos motocicletas dejó como saldo a una persona lesionada en el sector del buso José Martín Managua. El suceso se registró aparentemente por el irrespeto a la señal del semáforo. El irrespeto al cambio de luces del semáforo ubicado del buso José Martín, dos cuadras arriba, dejó como saldo a Johanna Cortés lesionada, luego que la motocicleta en la que viajaba como acompañante impactara con otra la mañana de este martes. La verdad es que yo venía de este hacia oeste, ni el carril derecho, ¿verdad? Y pues, la verdad es que los semáforos todavía estaban en verde. Iban a comenzar a parparear cuando yo vengo saliendo de donde está el alto y pasé conmigo. Yo parece que venía ahí y traí, porque todos se quedaron y él fue el que se adelantó. Y es que estamos esperando el cambio del semáforo. Yo mire que el semáforo cambió y entonces avancé, pero el otro brother venía también esperando que le dieran a él la pasada. Eso fue. Y yo venía distraído porque la muchacha me viene metiendo una plática. O sea, pues vengo, sí, hombre, que ya vamos a llegar. Algo pues, y vamos hablando de un repuesto que vamos a comprar para un vehículo que está reparado en el taller. Solo un chimón ahí, pero no es nada grave. Digo yo, pues. Ahí el peso, donde cayó el peso, el peso, me imagino, donde cayó. Eso fue lo que más la golpeó, pero fractura, nada de eso, parece que no. La mujer fue trasladada en una ambulancia del Ministerio de Salud al Hospital Fernando Vélez Pais. Serán agentes de tránsito nacional que determinen el grado de responsabilidad de los conductores. Con imágenes de Luden Marenco, para Acción 10, Kevin Arrieta. La tarde de este martes, familiares del joven cantante de música urbana, conocido como Tony Farage, le darán el último adiós en el cementerio de San Judas, en Managua. Antonio Urbina perdió la vida el pasado domingo, luego de ser arrastrado por una ola en Pochomil. El día de hoy, la familia de Antonio Urbina, conocido como el cantante de música urbana Tony Farage, darán el último adiós. El joven reguetonero fue tragado por una ola este domingo en Pochomil, cuando evitó que sus dos sobrinas se ahogaran. María de Jesús Martínez, viuda de Urbina, narró el trágico momento. Nos fuimos al mar, todo tranquilo. El agua nos llegaba a la mitad. Nos fuimos mis dos sobrinas mayores, de parte de mi hermana, él y yo. Entonces estábamos ahí, al eres, pasando un buen momento, cuando de repente a los cuatro nos estaba llevando una ola. Sentimos que nos estaba arrastrando el mar. Y él estaba cerca de mí y mi sobrina estaba más lejos. Entonces lo primero que hice fue gritarle, la niña Tony. La niña, entonces él, en un momento, cuando uno es padre, piensa más en los niños. ¿Cuántos años tiene los niños que él salvó? Bueno, a la que salvó en sí, que empujó, fue a la niña de 11 años. Mi otra sobrina tiene 14 y, pues, él dio su vida por ella. Sus amigos y alumnos lo recuerdan de esta forma. ¿Hace cuánto él conocías, a Tony? Yo, prácticamente desde mi infancia, yo crecí con él. Él creció y, incluso, también, fue el instructor de gimnasio, para que, este, un chavalo bastante, con bastante experiencia, lleno de vida, sin vicios, dándole inspiración a mucha gente. Yo tengo como un año y medio de conocer a Tony. Pues, yo llegaba al gimnasio, a la liga, y, pues, él ahí me atendió y, pues, me enseñó, en verdad, muchas cosas. Él, sí, increíble amigo, una increíble persona, alguien responsable, honesto, amoroso y un gran hombre. Los restos de Antonio serán sepultados este martes en el cementerio de San Judas a las 4 de la tarde. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Continuamos. En las últimas semanas, los casos de dengue han incrementado significativamente en la población y es que, en las temporadas lluviosas, esta enfermedad se transmite con facilidad. Christopher Guevara conversó con un médico y nos presenta el siguiente reporte. El mosquito Aedes aegypti es la principal especie responsable de transmitir a las personas virus, como el zika, el dengue y el chikungunya. En algunas comunidades, otros mosquitos también pueden hacerlo, pero en menor medida. El dengue es una enfermedad endémica en Nicaragua. El vector de transmisión, que es el mosquito Aedes aegypti, vive con nosotros. Es importante conocer las etapas del ciclo de reproducción del mosquito para así poder atacar. Sin mosquito, no hay enfermedad y tiene un proceso de evolución que inicia con una puesta de huevos. En la etapa huevo, usted puede lavar las pilas de los baldes, de los barriles, de los pozos para atacar ese ciclo. En la etapa de pupa o en la etapa de larva, la aplicación de BTI, que es un veneno que mata a esta estructura. Y en la etapa adulta, la fumigación y el uso del mosquitero. Rápido crecimiento de la población humana y el aumento de la urbanización ha dado paso a la creación de viviendas deficientes, sistemas inadecuados de suministros de agua y, en consecuencia, a una abundancia de espacios propicios para los criaderos de mosquitos. Por lo tanto, es importante que acate las recomendaciones de expertos de la salud. El mosquito pica generalmente en las primeras horas de la mañana o la tarde. Recuerde que es domiciliar, vive con usted dentro de su casa, cerca del jardín. Estamos en una situación en este momento que se han visto más casos de dengue y, por lo tanto, debemos evitar la picadura del mosquito, debemos evitar que nos dé esta enfermedad. La constante limpieza de su vivienda es primordial. Evite tener recipientes con agua estancada. Ponga hacia abajo cualquier recipiente que no use y tape los tanques para el agua. Christopher Guevara, Acción 10. Una nube de insectos que apareció sobre las aguas del lago Cocibolca causó asombro en los habitantes de Río San Juan. El fenómeno natural es común verlo entre los meses de mayo y junio, pero esta vez ocurrió en octubre, por lo que un especialista explica el porqué de ese fenómeno. Un poblador grabó con su celular un acontecimiento que es común observar cada año. Una nube de insectos sobre el lago Cocibolca frente al muelle en el municipio de Puerto Morrito del departamento de Río San Juan. Pero lo inusual del avistamiento es que se produjo este 2 de octubre, cuando comúnmente se da entre mayo y junio. El agrometeorólogo Agustín Moreira del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, explica que esta última se debe al ciclo de reproducción de los insectos conocidos popularmente como chayules, que se origina por la gran humedad que generan las fuertes lluvias registradas recientemente. De estos chayules, de estos animalitos, vuelven de nuevo a estar eclosionando debido a la masa de hábitat que tiene. O sea, hay bastante proliferación de estos insectos que se están dando debido a la humedad que se mantiene en la zona. O sea, ellos no están por periodo de ciclo, sino por ciclo de humedades que se encuentren. De aquella huevo que tengo poniendo bastante huevo, y eso lo que hace es que se genera esta condición y también cuando tenemos un ciclo de que entra de nuevo un periodo seco a combinarse con otro periodo lluvioso, entonces vuelve a explosionar de nuevo este brote de esta plaga. También aclara que las precipitaciones de la temporada lluviosa se deben al impacto del cambio climático. Tenemos las condiciones de un cambio climático muy severo y se está transformando el ciclo de vida y este ciclo de vida tendrá que acomodarse una vez que ya se establezca totalmente el cambio de temperatura, de posibilidades de cambio en el planeta y podamos tener de nuevo unos nuevos ciclos que podamos nosotros compartir, que sí, como había hace 40, 50 años, que eran muy metódicas. La ventaja de la nube de mosquitos es que estos se convierten en el alimento de los peces, ya que mueren cuando intentan agruparse con el fin de llegar al otro lado del lago. En Acción 10 informó, Katy Molina. La empresa MIR Consultores dio a conocer los resultados de una encuesta urbano-rural acerca de la percepción de democracia en el país y otros aspectos sociales. Geraldine Domínguez nos informa. El sistema de monitoreo de la opinión pública Sismo dio a conocer los resultados de la encuesta realizada en el tercer trimestre del año, en la que según el 57.4% de las personas encuestadas tiene la concepción de la democracia como vivir en paz y libertad. Mientras que, respecto a los derechos fundamentales de los nicaragüenses, según MIR, el 83.1% piensa que hay libertad de religión. El 83.1% considera que en Nicaragua se respeta la libertad de religión. El 82.2% que se respeta la libertad de empresa. El 81.9% se respeta el derecho de los ciudadanos a movilizarse dentro del territorio nacional y hacia el extranjero. El 79.1% se respetan los derechos humanos de la población. El 76.2% se respeta el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente. Y el 75% considera que se respeta la libertad de expresión de los medios de comunicación. Esto es importante porque se vincula con la concepción de la democracia de que estos derechos fundamentales son y deben ser inviolables e irrenunciables para toda la ciudadanía. Un 82.3% de los consultados, según datos de la encuestadora, cree que hay libertad para que las personas piensen o digan lo que consideren. Respecto a la percepción de los principales problemas del país, el 67.7% respondió que es económico, mientras que para impulsar el desarrollo del país y resolver los conflictos, el 92.8% considera que la unidad y el diálogo es el mejor método como excelencia. Respecto a la disposición de emigrar, según MIR, hasta el mes de septiembre del corriente año, el 29.8% consideró en emigrar, a diferencia del mes de julio, con un 30%. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Pobladores del sector Calle Chiquita, en el municipio de San Jorge, del departamento de Rivas, solicitan a las autoridades de la policía mayor presencia de patrullas para erradicar los expendios de droga. Habitantes del sector conocido como la Calle Chiquita, en el municipio de San Jorge, en Rivas, aseguran sentirse cansados de enfrentamientos aparentemente ocasionados por vecinos, a quienes señalan de ser problemáticos y expendedores de droga. Además, denuncian que el pasado 18 de septiembre arrojaron piedras contra una vivienda en la que habita la exoficial de la policía, Rosa Argentina Arevalo, junto a sus hijos. Bueno, la problemática que yo tengo en mi barrio es aquí con unos vecinos, ¿verdad? Que ellos le dicen ali a los garaches. El problema es de que mi marido y de que yo éramos policía, pues dicen de que nosotros somos los que le echamos a la policía, como en sus casas viven a cada rato, allanamiento. Dicen que nosotros somos los de eso. Hace poco vinieron, el 18 de septiembre, a agredirme a mi casa, me cargaron a piedrada. Los pobladores piden mayor presencia policial en dicho barrio, pues aducen que cuando las patrullas llegan, los señalados se retiran del lugar y regresan cuando los oficiales se van. Esos expendios ya no se aguantan, ya no se soportan. Cuando miran venir a la patrulla, de linda o de aquí, ellos mantienen gente afuera, vendedores que consumen y les pagan para que vigilen a la patrulla. Desde que la patrulla ya viene, dicen a moverse. De acuerdo a la versión de la ex oficial Rosa Argentina Arevalo, el caso ha llegado a mediación, pero alega que la parte acusada no la respeta, por lo que teme por la seguridad de sus hijos y de su familia. Eva Torres, Acción 10. Las lluvias que han caído en los últimos días y un proyecto de la Alcaldía de Managua que se mantiene suspendido es lo que ha provocado que algunas calles del barrio, gracias a Dios, sean intransitables y que alrededor de 20 familias estén incomunicadas. Kevin Arrieta nos amplía. Las dos calles principales de este barrio, ubicado en el Distrito 5 de Managua, tienen enormes huecos debido a un proyecto de drenaje pluvial, el cual, según los pobladores, inició desde hace cinco meses y no presenta avances. El camino estaba bueno y a la hora de llegada vinieron a componerlo y a la hora de llegada ahí lo dejaron, se fueron y así se quedó. Entonces, como cinco grupos se han ido porque supuestamente dicen que no pagan. Eso no lo puedo asegurar yo. Pero yo hablé con uno de la alcaldía, la alcaldía dijo que esto no es rápido, que esto va aquí, que esto aquí. Pero yo no puedo estar siguiendo y así no ir al médico, no ir a la iglesia, que usted sabe que la iglesia es sagrada. Hay que ir a la iglesia porque si no, no estamos haciendo nada. Entonces, supuestamente dicen que hasta en el invierno lo van a componer o en el verano, no sé qué. La situación es considerada por los afectados como crítica debido a que las lluvias han ido socavando la tierra. Aquel barranco que está allá, como ves, eso no estaba, eso fue el sábado. El viernes de la lluvia, amanece el sábado donde se hizo ese barranco. Entonces, corremos riesgo, pues, porque así como desbarrancó ahí, puede seguir barrancando y como le digo, mi casita es la que más perjudicada porque es la que está a la orilla. Porque como miren las otras casas, están más al fondo, pues, pero ahí queremos poner una solución, a ver que si nos dan, pues, una respuesta buena. Las familias afectadas urgen a las autoridades municipales para que escuchen su demanda, ya que temen un brote de enfermedades y ser arrastrados por las fuertes corrientes que generan los aguaceros. Corremos riego, pues, cuando está lloviendo, ¿qué hacemos? Llamamos a los patrones, pues, que no, no podemos salir. ¿Por qué? Por eso, problema de la lluvia. A medianoche los agarran una enfermedad, ¿cómo vamos a salir? ¿Ah? No se puede. Entonces, nosotros necesitamos que los compongan el camino. Con imágenes de Luden Marenco para Acción 10, Kevin Arrieta. Nos vamos a publicidad, enseguida regresamos. Continuando con más de Acción 10, se estima que al menos 300 millones de animales domésticos deambulan en las calles alrededor del mundo y nuestro país no es la excepción. Pero gracias a fundaciones como Rescatando Huellas, estos animalitos llegan a tener una segunda oportunidad de vida. Veamos a continuación el siguiente reportaje elaborado por Zayla Aguilar. Jadeos constantes por cansancio, patitas usó llamadas por el asfalto caliente, una barriga vacía y un viaje sin destino. Justo así viven los perros y gatos callejeros en las ciudades. Se estima que en todo el mundo hay aproximadamente 300 millones de animales domésticos sin hogar. Animales completamente dependientes del cuido humano. Como si la situación no fuera difícil por sí sola, la mayoría de las personas no están conscientes sobre el respeto y tolerancia hacia los seres vivos. Más del 70% de estos animales mueren drásticamente antes de conocer un acogedor hogar. Mueren atropellados, torturados o cruelmente envenenados. Sus condiciones de vida son precarias. Mavia Espinosa, fundadora de Rescatando Huellas, explica cuáles son estas condiciones. Nosotros hemos visto personas que atropellan por gusto animales. Ya lo hemos visto. Hay otras personas que son más conscientes al conducir que evitan atropellar un animal. Hemos visto personas pateándolos, tirándoles agua. Nosotros incluso hemos asistido casos de envenenamiento cuando envenenan animales y también somos testigos porque incluso nosotros tenemos actualmente una perrita en el refugio que fue víctima de zoofilia. Un hombre abusó de ella sexualmente y bueno, se ven muchas cosas realmente, perritos macheteados, se ven perritos que como te decía los atropellan, que les tiran agua caliente, todo este tipo de abusos son los que a diario viven los animales de la calle. Aunque no pueden comunicarse de la misma manera que los seres vivos, sus rostros inconsolables son claramente perceptibles. Sin embargo, la sociedad continúa estableciendo jerarquías entre los perros de razas y los perros popularmente conocidos como mestizos. Llegan a gastar incluso altos costos para obtener uno de renombre habiendo tantos animales sin hogar. El verdadero acto de amar a los animales no establece categorías ni lo asocia a aspectos físicos. Es muy importante promover, sí, esta cultura de adopción porque hay una gran sobrepoblación de animales en nuestro país. A diario podemos ver en las calles de cualquier parte del municipio o departamento podemos ver animales en malas condiciones, animales heridos o animales incluso muertos, atropellados. Es importante reducir el sufrimiento de los animales. Debemos de aceptar que también ellos tienen derechos, libertades como todo ser vivo y que cuando vos tomas la decisión de adoptar es un compromiso para toda la vida que vas a cuidar y vas a proteger a ese cachorro. La esperanza queda en manos de las personas que aportan un granito de arena para hacer la diferencia. Estos perritos están en busca de una segunda oportunidad. Siempre se ha dicho de verdad que la mascota es el reflejo del dueño. entonces si una mascota recibe maltrato o abuso por su dueño este perro va a ser agresivo. Si es un perro que se familiariza muy rápido con las personas con otros animales significa que es un animal que recibe afecto que recibe amor. Es por eso que hablábamos de la importancia de la tenencia responsable. La persona debe ser consciente que está adquiriendo un compromiso el compromiso de cuidar por muchos años a otro ser vivo el cual posee las mismas necesidades que uno como ser humano. Toda nuestra información está en nuestro sitio web que es www.rescatandohuellas.com Ahí está la información para adoptar para ser voluntariado la información para donar y también para padrinar un perrito. El cuido de estos animales son responsabilidad de todos Hay múltiples maneras de ayudar Sé más humano respeta a los seres vivos Yo no soy un perrito de raza pero llenaré de amor tu casa Todos piensan que valgo poquito hasta que me ven durmiendo al ladito Yo no tengo el pelo bonito y tengo pulgas hasta en el chiquito Pero cuando te sientas solito en este mundo mi amor siempre será tuyo Saily Aguilar Acción 10 Gracias Saily por ese bonito reporte En celebración al Día Mundial de los Animales diferentes centros veterinarios de Nicaragua y organizaciones de 16 países latinoamericanos se sumaron a una jornada de castración masiva con el fin de coordinar esfuerzos y poder reducir el número de abandonos de perros y gatos Tenemos todos los detalles con Jimmy Romero Este martes 4 de octubre en Nicaragua se sumó a la jornada masiva de castración y esterilización 2022 la cual pretende reducir la cifra de animales callejeros en el mundo La herramienta que tenemos los veterinarios para disminuir lo que es la población mundial de gatos callejeros perros callejeros con eso parar el abandono las preñeces disminuir las enfermedades esto lo hacemos en el marco de One Health una salud y esperamos hoy llegar a más de mil animales Hasta el mediodía de este martes ya eran más de 100 personas las que acudieron junto a sus mascotas a realizar la cirugía de castración No, es primeriza no ha parido ¿Dónde se la vaca? Sí, así es ¿Qué edad tiene? Ocho meses Sí Igual ando con otra también allá y una gata aquí El abandono que hace el ser humano sobre todo a las hembras en estado de preñeces tiran los cachorros a la calle y yo pienso que eso es inhumano es como tirar a un niño a la calle tirar un animal La jornada concluirá a las 5 de la tarde y es totalmente gratuita Se está castrando en más de 15 veterinarias en Ginoteca en San Rafael del Sur varias en Managua en Juigalpa no recuerdo todos ahora pero son por casi 30 colegas de Nicaragua están trabajando ¿Solo el día de hoy o va a ser por varios días? No, es solo el día de hoy que es 4 de octubre Día Mundial del Animal Estamos transportando En países como México Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Perú y Venezuela la iniciativa es promovida por los gobiernos y patrocinada con fondos del Estado sin embargo en Nicaragua son las mismas clínicas veterinarias y organizaciones que hacen el esfuerzo de reducir la tasa de abandonos de gatos y perros callejeros Jimmy Romero Acción 10 Y hablando siempre de las mascotas pobladores de Palacagüina comparten alimentos con perritos que deambulan en las calles y llaman a hacer conciencia a no abandonarlos La señora Mildred Méndez quien es de Estelí pero es propietaria de un negocio en Palacagüina y Urania García habitante del sector 1 les da de comer a unos 20 perros que han sido abandonados por sus dueños He visto como cuando vine aquí a Palacagüina muchos animalitos muchos perritos están desprotegidos los tiran a las calles sus dueños en especial cuando ya los miran que ya son viejitos y ya sacaron provecho de ellos los tiran incluso hay personas que tienen muchos perritos dentro de sus casas y no pueden mantener ni siquiera uno entonces por esa misma razón a mi me llega hasta el fondo del corazón y no puedo dejarlos perecer y sinceramente les digo a los dueños pónganse la mano en la conciencia porque Dios bendice a las personas que tratan bien a todo lo que Dios ha creado Los expertos recomiendan que para evitar que anden muchos caninos en las calles los propietarios deberían de castrarlos o bien no hacerse cargo de ellos cuando se los regalan porque tienen que ser responsables en sus medicamentos y llevar un registro sanitario Las mascotas son como los bebés y desde su primer mes de nacido ellos necesitan su vacuna mensual igual sus desparasitaciones mensuales hasta que llegan a ser un perro adulto eso es después del año después del año ellos se van a desparasitar cada dos meses y anual se le va a estar aplicando una vacuna para reforzar y evitar cualquier proceso recomendación sería castrarlo porque al tener perros castrados evitamos que hayan excesos de perros en las calles las buenas samaritanas piden a los ciudadanos en no maltratar a los canes porque ellos son seres vivos en madrid les informó jaque de el rivera cornejo hacemos una breve pausa comercial ya regresamos gracias por continuar con nosotros el centro nacional de huracanes informó sobre la formación de una nueva depresión tropical que se desarrolla en las aguas del atlántico y el mar caribe la cual podría incidir sobre nicaragua provocando más lluvias en los próximos días los detalles con jose abraham sánchez el centro nacional de huracanes de estados unidos anunció que la tarde de este martes está previsto que un avión cazador de huracanes de la fuerza aérea norteamericana sobrevuele el fenómeno para investigar y calcular mejor con precisión su próximo desarrollo se trata de una onda tropical situada al oriente de las islas menores del mar caribe se pronostica que la onda tropical se mueva hacia el oeste a 24 kilómetros por hora de acuerdo con el observatorio de fenómenos naturales ofena es posible un desarrollo lento mientras la onda continúa al oeste y podría formarse una depresión tropical a finales de esta semana está localizado en la parte de las antillas menores han tenido comportamiento para este fin de semanas bastante con lluvias en el territorio nacional actualmente lo que tenemos son sistemas de baja presión que están generando condiciones de lluvia sobre el territorio para este día martes para el día miércoles pues mantenemos condiciones también de posibilidades de precipitaciones sobre el territorio que para la una de la tarde de la noche pues tenemos condiciones de lluvia en la mayoría del territorio que son normales para este día miércoles debido a estos sistemas de baja presión para este día jueves en horas de la madrugada despejada pero en horas del transcurso del día formaciones de inicios de la parte húmeda que está generando esta posible depresión tropical que se acerca esta área tendremos lluvias bastante fuertes el día jueves en horas de la tarde para las zonas del pacífico tendremos bastante intensidad de lluvia en horas de la noche del jueves pues se va a ir despejando y posteriormente en horas de la madrugada del día viernes comenzaremos a tener el ingreso también de inicios de la depresión tropical o posible tormenta tropical esto es para el día viernes donde podemos notar que la secuencia de estas circulaciones van dentro del territorio durante el transcurso en horas de la mañana generando lluvias en las zonas de bluefield en toda la costa del caribe y ya para en horas de la tarde la mayoría de territorios tendremos lluvias con tormenta eléctrica principalmente en la zona de noroccidente y la zona de estelí madrid segovia y la zona del golfo de fonseca las lluvias de las últimas semanas han dejado gran afectación en varios puntos del país como Managua Estelí Matagalpa donde se han reportado la crecida de ríos derrumbes de puentes y daños a la infraestructura se estima que este la 14 onda tropical que llega a Nicaragua José Abraham Sánchez Acción 10 Cambistas del sector del mercado Roberto Huembe se reporta un buen dinamismo en la venta y compra de dólares debido al crecimiento de las remesas familiares que recibe el país La entrada de más de 1.900 millones de dólares en el país por concepto de remesas familiares está favoreciendo a los cambistas del mercado Carlos Roberto Huembe quienes ya observan mayor dinamismo en la economía Ha estado bueno el movimiento normal viene toda la gente ¿Sin que están ingresando más remesas al país? Sí, ha entrado bastante dólares por lo general general año con año de noviembre a diciembre y enero ¿Son meses de fuerte? Sí, bastante La mayoría de personas que convierten sus dólares a Córdobas es porque reciben mensualmente como promedio entre 100 a 300 dólares Según el Banco Central de Nicaragua las divisas provienen de Estados Unidos España Costa Rica Panamá Canadá y México Bueno se utiliza en la comida en el gasto de la casa en eso se ocupa el dinero que mandan ellos ¿Complementa remesas con ingresos que tiene aquí en Nicaragua? Sí Sí complementa aquí Al cierre del año se prevé que los con nacionales que viven en el exterior envíen al país un total de 2.500 millones de dólares cifra que sobrepasaría los 2.146.9 millones de dólares alcanzados el año pasado Jimmy Romero Acción 10 Continuando con más noticias la necesidad de generar ingresos económicos aflora la creatividad en quienes afrontan situaciones difíciles a continuación Christopher Guevara nos presenta la historia de una madre y su hija que decidieron emprender en la venta de chocobananos Son ya varios años en los que este pequeño negocio ha dado sustento económico a su propietaria junto a su familia la elaboración de deliciosos chocobananos ha permitido que Doña Flor Castillo una capitalina de 66 años de edad se gane el dinero honradamente desde su casa La novedosa idea de chocobar nació justamente para convertirse en jefes de su propio emprendimiento Doña Flor junto a su hija Cintia todas las mañanas se dispone a elaborar esos deliciosos postres congelados pero la magia ocurre cuando a los bananos aparte de untarlos con chocolate derretido los glasea con otros ingredientes como maní chispas y hasta almendras Bueno, comenzaron mis hijas ya ellas pues eso dejaron de hacerlo entonces eso lo tomó mi hija Cintia y usted sabe que el chocobanano que es normal pues ya eso la gente la gente se aburra entonces uno tiene que sacar ideas Este par de mujeres aparte de ser determinantes y firmes en su negocio tratan de innovar de manera constante para no perder su objetivo de posicionarse en un mercado con una oferta tan amplia Las madres tenemos que ser ejemplos ¿verdad? y instarlos a que si uno quiere vivir bien o comer mejor vivir mejor pues uno tiene que echarla como dicen ¿verdad? y siempre pues yo me siento agradecida con Dios porque tengo unos hijos honestos y trabajadores usted sabe que ya uno tiene noción del negocio ¿verdad? entonces yo le decía a ella mira pero si tú quieres mantener tus clientes usted va aunque no sea cantidad pero sí calidad si usted mantiene la calidad de un producto tu producto se va a vender Ambas se definen amantes de lo dulce es por ello que la creatividad aflora cuando entre sus manos tienen la misión de hacer deliciosos chocobananos de sabores variados Los desafíos para los emprendedores son muchos día a día pero aseguran que la persistencia y la creatividad son el complemento perfecto que les permitirá tener el balance en su negocio y que éste siga creciendo Nunca es tarde para comenzar a pensar en qué es lo que me gusta qué tengo idea en qué es lo que puedo trabajar hacer en mi casa porque si no tienes dinero suficiente uno lo consigue y con su mismo trabajo se lo va pagando pero sí yo les aconsejo de que siempre tengan ese espíritu de salir adelante con imágenes de Jorge Arellano para Acción 10 Christopher Guevara Muchísimas bendiciones en otros temas talleres de Managua recomiendan ejecutar un mantenimiento preventivo y reparar el vehículo en las temporadas lluviosas los detalles con Heidi Solordano Las temporadas de lluvias representan un desafío particularmente difícil en la vía no solo el pavimento se pone resbaladizo sino que hay que batallar con los vientos y la visibilidad disminuye por eso talleres de Managua recomiendan ejecutar el mantenimiento preventivo y revisar el sistema eléctrico del vehículo para evitar quedarse varado a causa de fuertes corrientes Es importante tener el aire acondicionado bueno, es opcional pero debería ser que todos lo deberíamos de tener al 100 porque nosotros al subir las ventanas para no mojarnos ¿qué pasa? que se nos empaña el vidrio y ahí perdemos visibilidad lo que puede provocar un choque o un accidente peatonal entonces también tenemos lo que es los baches tenemos que andar nosotros los frenos al 100 revisarlos siempre antes de salir nosotros entonces también tenemos que revisar lo que son los tricos las luces las direccionales es importante que cuando está muy fuerte la lluvia podemos encender lo que son las luces de parqueo porque así los vehículos de atrás nos pueden distinguir igual los de adelante porque siempre puede ser un choque por delante o por atrás Es importante revisar el refrigerante para que esté en su máximo nivel y evitar recalentamientos del vehículo además observar que los bornes de la batería siempre estén limpios la revisión de las llantas sistemas de frenos además de la dirección y balanceo la llanta los tricos el sistema de dirección el sistema eléctrico y el aire acondicionado porque recordemos que el aire acondicionado es el encargado de regular la temperatura en el interior de nuestro vehículo entonces revisarlo y hacerle su chequeo es importante nuestras recomendaciones es de que siempre caminar con cuidado ahorita en esta temporada de lluvias no podemos andar en altas velocidades tenemos que bajar un poco las velocidades y siempre checar nuestro vehículo antes de salir para cualquier lugar en las lluvias de los últimos días los vehículos han sido los protagonistas al ser arrastrados por las fuertes corrientes de agua por lo que se recomienda ser prudente ante estas situaciones y tomar las medidas de seguridad necesaria informó para Acción 10 Heidy Solorzono Pausa comercial ya volvemos Continuamos con más ahora les presentamos nuestro segmento empresarial La empresa de comunicación Estigo realizó el lanzamiento del segundo congreso virtual Maestros Conectados de Latinoamérica el cual se llevará a cabo el 10 y 11 de octubre con el fin de apoyar el fortalecimiento de las habilidades digitales de más de 50 mil docentes de la región que se vieron afectados por la pandemia del COVID-19 Entonces sabemos que hay mucha brecha digital en la región e intentamos por todos modos de que esta se cierre o ayudar en la contribución del cierre de la misma pero contemos también en el efecto positivo de la receptividad ¿Cuántos maestros fueron realmente tan valientes se retaron y se metieron en esto? Entonces yo creo que hay factores diferentes en esto Este es un primer encuentro para muchos ambos niños estudiantes tan como docentes con la dimensión digital Entonces es realmente importante Lucrecia nos hablaba antes de estados de agobio de estados de estrés mental y todo esto La ambición que tenemos también es guiar un uso como dijimos seguro y creativo de internet Entonces aparte de la educación per se digamos hay también una dimensión de un landing y de una relación con internet para quienes no hayan sido expuestos antes El 50% de los educadores inscritos en el programa son del área rural de Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Nicaragua Colombia Panamá Bolivia y Paraguay Países en los que a través de ellos la tecnología ha dado soluciones educativas Ha favorecido básicamente la comunicación y el poder sostener todo lo que tenía que ver con la escolaridad aunque no estuviéramos en los edificios Entonces los primeros resultados que vienen son muy óptimos con respecto a que no hubo un abuso de pantalla sino que al revés son más las personas que sufrieron por no poder estar conectados por no poder sostener no solo lo académico sino a lo mejor lo vincular por falta de conexión etcétera Entonces lo primero es quedarnos tranquilos de que hasta ahora lo que se ve en estos dos primeros años es un buen efecto o un buen uso de la tecnología En el evento estarán destacados conferencistas internacionales como Lourdes Jiménez Fernando Botella Ramón Barrera Lucrecia Pratt Germán Vienes Luis Bretel y facilitadores de Maestros Conectados Digo está comprometido a contribuir con la innovación educativa en los países de América Latina En Acción 10 informó Cati Molina Loto Nicaragua recibe octubre vestido de rosa y se une a la prevención del cáncer de mama a través de una jornada de sensibilización de 19 días que incluyen chequeos clínicos charlas educativas donación de mamografías para sus jugadoras y agentes en las ciudades de Masaya Granada Tipitapa y Managua El propio miércoles 19 de octubre más de 100 colaboradores voluntarios de Loto Nicaragua dirán presente en el Día Internacional de Prevención de Cáncer de Seno en un volanteo masivo durante las primeras horas de la mañana Desde el 2014 la empresa creó el programa Todos Estamos Juntos en Esto una iniciativa enfocada en la sensibilización de mujeres sobre el cáncer de mama En otros temas una madre soltera y de escasos recursos originaria del departamento de Boaco solicita ayuda para poder costear los gastos que implica estar viajando a la capital a realizarle quimioterapia a su hijo de tan solo 11 años de edad quien fue diagnosticado con cáncer Con tan solo 11 años de edad Christopher Oporta originario de Boaco fue diagnosticado con leucemia una noticia que ha traído mucha tristeza a su familia por el difícil tratamiento que va a tener que enfrentar durante dos años su mamá es de escasos recursos económicos y apela al buen corazón de los nicaragüenses para costear gastos de pasajes y alimentación además requiere de leche en chur y de un colchón para el niño él me detectaron el 14 de julio que tenía el UCEMLA yo quiero que me ayuden pues granitos de las personas de corazón porque por los pasajes pues que yo no dejé de trabajar ya no puedo trabajar pues el cuido con él cada ocho días tengo que ir al hospital cada quince días me ponga la cita la doctora por ejemplo estuve un mes vine el jueves ahí estuve un mes porque le tocan la arancel y ahorita que vaya el 17 de octubre me toca la bomba con él una semana voy a estar allá y una semana me van a mandar descanso después vuelvo a ir otra vez con él se le está cayendo el pelito ya en este mes de octubre Christopher inicia con las quimioterapias en el hospital La Mascota si usted desea colaborar puede visitarlo en su hogar ubicado detrás de la Coca-Cola Barrio Jorge Esmic en Boaco Francisco Cantillano Acción 10 ahora les presentamos nuestro segmento deportivo con Iván Zavala con Iván Zavala